Hola amigos y amigas, mi nombre es el profe Pacho. Me alegro que estén estudiando sociales. Hoy aprenderemos de nuestro bello país, Colombia. Y como es tan importante modernizarnos usando las tecnologías, vamos a explorar en internet con nuestras tablets. Acompáñenme pero volando. Hoy aprenderemos de Amazonas. El departamento de Amazonas está ubicado en el extremo sur del país, en gran parte al sur de la línea ecuatorial, en la región Amazonia. Está densamente cubierto de selva y cruzado por ríos largos y caudalosos que son tributarios del río Amazonas. Su territorio presenta numerosas lagunas y zonas pantanosas. El departamento consiste principalmente de una extensa llanura, que tiene varios relieves de poca altura. Sus actividades económicas más desarrolladas son la extracción de maderas, caucho y chicle, la caza, la pesca, la agricultura de maíz, plátano, arroz, caña de azúcar, ñame, aguacate, yuca, cacao, piña y otros frutales. Ganadería bovina, porcina y aves de corral. El turismo ecológico pues en los últimos años se ha convertido en un importante centro turístico nacional e internacional por la exuberancia de sus paisajes y la riqueza de su fauna y flora. Lo más importante de la cultura es su riqueza étnica, especialmente de las culturas amerindias que resistieron los tiempos de conquista y colonización. Según fuentes de la gobernación del Amazonas, existen 26 etnias entre las cuales los más numerosos son Tikuna, Huitotos, Yaguas, Cocama, Yucunas, Mirañas, Matapíes, Boras, Muinanes. Existe gran riqueza ecológica y medioambiental en varios parques naturales nacionales colombianos como el Parque Nacional Natural Amacayacua. La capital del departamento de Amazonas es Leticia. La ciudad de Leticia, a pesar de estar alejada de los principales centros urbanos del país, sin comunicación por carretera, constituye un nexo comercial importante con Brasil, debido a su situación de ciudad limítrofe sobre el río Amazonas y formando el trifinio conocido como Tres Fronteras con Perú y Brasil. Actualmente reúne casi el 60% de la población del departamento y la mayor parte indígena. Bueno amiguitos, espero que hayan aprendido mucho, hasta la próxima. Gracias.